La comandancia nordeste de la policía en San Francisco de Macorís informó que Anderson de Jesús Paulino, conocido como Andy de 27 años, Luis Federico García Vázquez, Freddy de 31, se dispararon mutuamente por supuestos motivos pasionales, resultando según diagnóstico médico con heridas de bala en ambas piernas y el abdomen. La institución del orden a través de la vocera Tenientes y Omara Arias explicó que el hecho fue motivado a que Anderson de Jesús Paulino convivía con la actual pareja del segundo de los heridos, una mujer solo identificada como Driagni, por lo que al encontrarse en el lugar se originó una acalorada discusión y posteriormente se enfrentaron a tiros. Miembros de la policía científica acudieron al lugar del hecho, le recolectaron un total de 20 casquillos calibre 9 milímetros, mientras que los lesionados manifestaron que las personas que los auxiliaron recogieron las armas que portaban desconociéndose su paradero. Al ser depurados los heridos, figura con fichas por homicidio y robo agravado, informó la uniformada. Tras el hecho fueron trasladados a centros de salud y al hospital San Vicente de Paul, donde su estado es de cuidado. Miguel Montilla, lo último.